una solución en vez de este afirmar y action sería quitar esto de que existe en las enseñanzas más básicas que tú estás amarrado a la escuela que te toca por tu comunidad entonces si quitáramos eso es ciertos estudiantes que de comunidades más pobres pero que son más avanzados de un punto de vista intelectual pudieran acceder a escuelas que tuvieran una educación con un nivel más alto acuérdense que las escuelas públicas se alimentan de los tances de las comunidades obviamente una escuela pública de una comunidad pobre tiene mucho menos recursos entonces estos estudiantes pudieran explotar más su potencial si estuvieran en una escuela a lo mejor un poquito mejor yo creo que a lo mejor no es la solución global pero se pudiera debatir yo creo que es empezar desde los niveles más bajos de enseñanza a darle acceso a esos estudiantes de esas comunidades a escuelas mejores escuelas que tuvieran planes más feroces a la hora del aprendizaje es lo hacer lo mismo que se está haciendo ahora en las universidades pero a un nivel más bajo desde más pequeño y siempre vas a joder a alguien eso al final no no es la solución porque crea la misma discriminación pero desde pequeño yo no veo por qué nosotros tenemos que estar vinculados al zip code si tú eliminas eso cosa que yo no tengo nada en contra salió si yo por ejemplo vivo en una parte de tampa quiero mandar a mis hijos a la escuela del sur de tampa yo debería tener la libertad de hacerlo ahora el hecho es porque esa gente estaría dispuesto a aceptar al niño mío porque obviamente todo el mundo va a querer ir a las escuelas del sur de tampa pública que son de los niños millonarios y bueno esa gente van a tener que tener algún criterio ahí para decir quién entra y quién no y siempre salvaguardando el hecho de que los niños de esa comunidad no se pueden quedar sin ir a la escuela eso está perfectamente y me parece muy bien empezar desde la base porque cuando menos precondicionamiento hay es cuando ese niño todavía no ha visto que su papá lo cogieron preso o que su papá se divorció la madre o cuando él ya vio a su amiguito vendiendo droga en la esquina no 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 eso empezando ahora como tú manejaría eso después de que todo el mundo quiera ir para otro lugar ya esos son otros cinco pesos pero básicamente pienso que tú le daría una prioridad a la gente de la comunidad y a partir de ahí si tienes dos o tres espacios o lo haces por donde o lo haces por sorteo como se hacen muchas charter o lo haces basado en mérito tienes todas esas opciones para escoger yo lo veo bien si sobran capacidades cubos en ciertas escuelas entonces si deberían sortearlo pero entonces ahí viene el problema como los sorteas quien se beneficia más que se beneficia menos porque también se puede beneficiar un muchacho que nació en un campo de trailer hijo de un redneck que los padres estaban fumando crack y por qué no puede ser ese entiende entonces ahí es cuando viene la parte esta de race car siempre va a ver en la que todavía no pero como tu combate de esa injusticia histórica digo bueno primero que todo tienes que tener en cuenta que esa ley de affirmative action cuando se puso tenía una fecha en que ellos dijeron en que ya a partir de ese instante no se iba a necesitar esa ley y eran 25 años ahora nosotros estamos en el año 22 todavía no se cumplió el año 25 pero igual yo pienso que es algo razonable desde en aquel momento ya ellos entendían que eso no tenía por qué estar ahí para siempre en un parche un parche para un book eso no era un feature eso no es una cosa que se iba a quedar ahí para siempre que la gente no puede llegar a todas las universidades hay felix o no todo el mundo tiene que llegar ahí no todo el mundo tiene que llegar a la nba no todo el mundo tiene que llegar a la élite de este país ni nada eso vamos a ver si entendemos un momento que la educación no es un derecho como casi nada en esta vida de derechos son los derechos naturales los que tú no necesitas que nadie te los provea los que son inalienables a ti nada más por el hecho de que tú existes esos son derechos tú no tienes un derecho de ir a la ivy league si llegaste bien y si no también yo a diferencia de rey si creo que la educación debería la básica debería ser un derecho y es como está comprendido en esta sociedad porque la educación pública es gratis hasta el high school o sea tú tienes el derecho de ir y el gobierno se encarga de todo yo creo que si es un derecho ahora yo sí creo que la universidad no es un derecho es una cosa que te ganas tú con tus méritos tan sencillo como eso porque el gasto que hay que hacer en eso para que todo el mundo llegue ahí y sobre todo las carreras que van a después porque tú lo fue cogiendo humanidades filología cosas esas que tú sabes que no van a trabajar en nada que valga la pena en su vida en su vida esas cosas de la universidad si tienen que ser pagadas porque así es como tú garantiza que el que va para allá y está cogiendo un loan para entrar a su universidad está aceptando él mismo la responsabilidad de que va a poder pagar eso en un futuro por eso digo que atacar este problema de diversidad desde temprana donde si estás dando el derecho a la gente y no le estás quitando en teoría nada a nadie habría que hacer un estudio yo estoy de acuerdo parcialmente porque es verdad que si hay escuelas de esta es bueno integrar a lo que digamos clases sociales más baja ok vale está bien si hay no es que tú tengas que hacerle el hueco para entonces escoger un incentivo del gobierno no porque me parece fatal eso yo sé que suena socialismo pero en este país ese sistema de escuelas públicas existe y ha existido prácticamente desde siempre y no se va a ir para ningún lado así que si está ahí vamos a trabajar en eso vamos a invertir ahí porque caballero si tenemos un poco no sólo de compasión o no quiero llevar esto al plano sentimental de eso no lo que se trata este canal este canal se trata de raciocinio no se trata de sentimentalismo pero si ustedes se ponen a pensar lo que nosotros tenemos hoy en día si es un sistema de guetos a mí me duele decirlo pero es verdad todos nosotros hemos caminado por los barrios de esa gente aquí nadie es extranjero y todos sabemos que cuando tú entras un barrio eso hay ciertas características que tú dices estoy en un barrio esto tuve una pila de gente manejando bicicleta una pila de gente caminando porque porque esa gente tienen de guay y no pueden manejar un carro de una pila de gente que no tienen nada que hacer para darle esquina el día entero droga tú sabes que estás ahí ok que tú prefieres tener esa gente ahí como si fuera un zoológico tú piensas que esa gente nunca van a salir de esos confines tú crees que ese niño que se está criando ahí cuando tenga 17 años quizás no va a conocer a tu hija por ahí por la calle y se van a enamorar en el mejor de los casos en el mejor de los casos pero a saber tú esa gente están viviendo en un zoológico yo prefiero invertir en esa gente que están ahí con los que yo voy a lidiar en un futuro mis hijos van a lidiar en un futuro que mandan mi dinero para ucrania yo lo prefiero y a mí nadie me va a quitar menos tarse por eso no nos va a dejar de mandar dinero a ucrania y si tú me dejas que yo no le tire dinero a esos pobres que están metidos en la aula y te quito menos tarse eso no va a pasar a ti los tarse te lo van a seguir quitando igual vamos a invertir en esta gente vamos a invertir en todos los barrios que sea necesario en la educación pública porque esa gente tiene 70 mil problemas que los niños no pueden resolver todavía cuando tú tienes 16 17 años a lo mejor tú puedes hacer algo por tu vida empezaste a trabajar en mcdonald tienes tu dinerito y te puedes mover de ahí pero un niño no tiene ninguna potestad para decirle a su mamá mamá sácame de este barrio porque la mamá no y te ha parecido donde están los desaparecidos y yo también quería decir una cosa que mucha gente aboca todo el tiempo con la integración de la sociedad como crea la diversidad etcétera pero al final es lo que decía rey todo el mundo vive aislado todo el mundo vive en su lado porque esos estudiantes después van a la universidad al albinic y si hay mucha diversidad pero cuando van para su casa el fin de semana no te pienses que aquí la gente quiere mudarse para opadoca con muchas ganas ni quieren mudarse para líderes y desesperados por comprar una casa en líderes y no es así con liberty city con liberty city no es así no es así entonces si queremos diversidad en ciertas esferas pero a la hora de vivir yo vivo aquí y tú vive allá entonces que estamos estamos haciendo suena hasta hipócrita no podemos defender eso yo por lo menos estoy a favor de invertir más en la educación de los chamacos ya que el sistema es público vamos meterle porque quién se puede costear una educación privada en este país en estos momentos que estamos hablando quién de clase media se puede costear eso eso te puede salir en 50 mil dólares fácilmente al año por niño la escuela privada fácilmente en dependencia de qué escuela tú estás mirando 50 mil dólares es casi el salario medio de los eeuu desde toda la casa el income de toda la casa de los estados unidos que me estás contando lo otro es que eso no no va a garantizar de que vaya al ipilico que tenga un buen futuro no la escuela porque hay muchos niños que en la actualidad son homeschool y van a las universidades porque el padre le está enseñando al niño o coge y lo pone en un curso online y lo pone ahí para que estudie entonces aquí vienen más cosas que influyen que está la familia el entorno que es cercano a tuyo que te empuja estudiar más porque si tú tienes una escuela que es y tú estudias más te pone a la par porque mira nosotros yo no vengo de un barrio bueno y tú tampoco y nosotros nuestros padres nos metieron a estudiar estudia que tienes que estudiar que tienes que estudiar y yo estudié y al final llegué a a ir a la escuela a lo mejor que me teníamos para entrar en ese momento en nuestras posibilidades en nuestro país entonces a mí ese encuentro porque en mi barrio había una pila de gente estaba malandrando en la calle y fue mi papá que me metió en deporte y que me hizo estudiar para que yo entonces no me metiera en el malandreo entonces por eso te digo que yo yo estoy de acuerdo por una parte pero por otra no porque si tú le pones el empeño y tus padres te obligan a que tú quieras jugar en la playstation y te dicen no hay playstation hasta que no termines la tarea o hasta que no te leas 20 páginas del libro que tienes que leerte entonces tú vas a progresar tu hijo a progresar es lo que pasa por eso te digo estoy de acuerdo en una parte con otra no porque no es todo ayuda vamos a dar la vida vamos a estar aquí vamos a estar allá no porque nosotros venimos de lugares donde no había recursos no había nada era leer ahí nosotros no teníamos ni computadora ni internet teníamos nosotros y lo logramos entonces a mí ese cuento de que si no hay recursos que si no no te deja si tu padre no deja salir y te dice tienes que hacer esto tú te tienes que quedar ahí porque tú no te mandas buen punto al final todo se resume al final que la primera educación es la que se recibe en la casa exactamente fuera fuera del barrio es la que se recibe en la casa eso no es porque si tú vas a una escuela más o menos porque la escuela en la que nosotros fuimos no tenía ningún tipo de de dinero de nada o sea ahí no había nada la química nosotros la vimos en papel nosotros no vimos un laboratorio química ni hicimos un experimento en la puta vida entonces no es cuestión solamente de tener recursos es cuestión de meterle horas ahí codo mira horas codo ahí en la pero muchas veces estos estudiantes vienen de familias completamente disfuncionales como estaba diciendo tita rey al final se hace lo que se puede nosotros estamos tratando ahora mismo debe de todas las maneras posibles como nosotros pudiéramos arreglar ese caso cuando realmente tú uno no puede dejar de foco el hecho de que a veces la vida que te tocó a ti es la que tienes que vivir tu familia es completamente disfuncional en cualquier otro país del mundo tú iba a estar peor todavía entiende lo que te estoy diciendo es que nosotros sí podríamos invertir fuertemente en la escuela y tal y tal y tal pero a veces a veces yo sé que suena feo decirlo pero a veces la mierda sucede a veces desgraciadamente a ti te toca vivir con lo que te tocó y no se puede reacomodar el mundo entero para suplir esa discapacidad que tú tuviste si ya por ejemplo ahora tú naces sin un brazo y si yo tengo derecho a tener los dos brazos se siente es lo que pasó que le van a hacer a eso si no pudiste llegar hombre no te tocó a lo mejor va a ser tremendo plomero a lo mejor va a ser un dueño de negocios en la otra que estamos perdiendo el foco aquí en este país para tú ser exitoso tú no tienes que dar a la universidad tú no para nada aquí cualquiera que pueda montar un negocio y lo sepa escalar puede llegar a ser millonario de lo que sea que sea y casos como eso hay muchísimos bueno nada díganos que quieren ustedes en los comentarios nos gustaría ver sus opiniones y sus ideas para posibles soluciones que creen de esta solución de la corte suprema debería permanecer debería quitarse debería ponerse otra que sea mucho mejor cuáles son sus ideas y otro tema que quisieran que hablemos también hasta la próxima la corte suprema debería haber vivido